Al cierre de los datos de ayer por la tarde, se habían notificado 4.830 casos nuevos, lo que nos lleva a un total acumulado de casos desde el inicio de 161.852. En base a estas cifras, y al igual que ya les vamos comentando ayer y en los días anteriores, el incremento en el número de casos es hoy también de un 3%, y como ya venimos observando, sobre todo estas dos últimas semanas, continuamos esta tendencia descendente en el incremento diario de casos. En el mismo sentido, y con los datos de hoy, esta tendencia todavía vemos que hoy es algo inferior en los casos hospitalizados y en los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos, que hoy muestran un 2% de incremento. Y como también les hemos informado en otras ocasiones, estos datos sobre hospitalizaciones y sobre ingresados en unidades de cuidados intensivos y que están reflejando la presión sobre el sistema sanitario, son los datos que más nos están ayudando y que más valiosos son para ver la evolución de esta pandemia. Por otra parte, el número total de fallecidos en el día de hoy es de 16.353 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 510. Por otro lado, los pacientes dados de alta, que es el otro dato que solemos comentar en esta rueda de prensa, los pacientes dados de alta suponen ya algo más del 36% del total de casos notificados y hoy este total de pacientes dados de alta serían de 59.000, algo más de 59.000 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!